Te suma No hay tiempo pa' cobardes que visten cadenas falsas Es donde formé mi camino conociendo cómo se mueve Lo clandestino donde aprende a observar y no hablar para ser observado Simplemente actuar para ser respetado Al pueblo de mi lado única con uniformados Soy enemigo publicado junto con los llorados Adolescentes mimados presumen de cargar escuadras Y disparar contra enemigos y otras cuadras Como escenas en vivo de películas angelinas que repiten la escena de drop-up Para escribir sus grimas Quiero una pantalla con fábulas de su vida Aquí no hay creador que sirva el cristal como bebida Y tu dirty pants, pants, pants La pasigüe mostrándote como un clown, clown, clown Ahora que... Presumías big boner Fantasía que creía Presumías ser pin Fantasía que creía Presumías ser gangsta Fantasía que creía Presumías ser pan Fantasía que creía Presumías big boner Fantasía que creía Presumías ser pan Fantasía que creía Presumías ser gangsta Fantasía que creía Presumías ser pan Fantasía que creía Manteniendo lo real Hecho en México en la casa No hay tiempo pa' cobardes que visten cadenas falsas A las calles siempre leal Mi sonido continúa concreto Mi suela sigue pisando el concreto Esto no es entretenimiento Esto no es entretenimiento Cuando pases por el gueto Y seas víctima de crimen A manos de un flaco de mal aspecto Te quita tu dinero Joyería, ropa ridícula Esto es realidad Acá es como una película Así es como se vive en el barrio Si no perteneces no eres bienvenido En cambio eres aniquilado Las víctimas del vicio te hacen víctima del barrio Te tumban y cambian tus pertenencias por un gramo Se vive la vida rápida pues la vida es corta El mañana aquí simplemente no importa Verdaderos lobos ferozos Lynd蹈 en la esquina Dando todo por el nada Pues sobrevivir es la rutina Presumías BigBotter, presumías ser P.M., presumías ser Gangsta, presumías ser P.M., Estos bastardos quieren degradar la escena del Hip Hop en México, Tomamos la cultura, nuestra forma de vida, es una lección más de la Doctrina Urbana, H.N.M., desde los orados Records, manteniendo lo real. Presumías BigBotter, presumías ser P.M., presumías ser Gangsta, presumías ser P.M., La siguiente melodía es para escucharse en volumen alto, de preferencia en una zona residencial. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.